Si lo supiera es como del cien pies, pero yo hago letras, escribo letras desde los 22 y esto fue una cosa más inteligente que hicimos cuando llamamos ella es tan cargosa. Yo por ejemplo cuando... Y yo dije muchachos yo leo a Faulkner y Pavese y a Onetti y me muero con los Broly y ellos me dijeron bueno pero no toques la guitarra. Que bueno que pudieron decir eso. Y lo pudimos hacer, porque yo era un desastre. Como los boxeadores, con la mano prohibida. Y ahora estoy tocando mucha guitarra y más o menos toco la acústica cada tanto. Pero yo por ejemplo no, lo que te decía muchas veces así en la intimidad hablando de decir como... Che ¿por qué no querés...? Bueno recién pasó en el auto que le mostré una canción. ¿Por qué no le ponés letra? Yo siempre fui muy... estuve muy a favor o siempre se lo dije. Cuando él quiso abrir un poco el juego de las letras. Che ¿por qué no escribe? No dejamos que... ¿me entendés? Yo siempre le dije no, no, lo arengué para que... No, no, las letras me parece que las tenés que escribir vos. Es marca registrada también. Me parece... son creo que exactamente eso es lo que dije. Son marcas... Es una discusión hermosa. Son marcas de... Claro, con suerte. Sí. Son cosas que las bandas se van dando ¿me entendés? Como creo que la sociedad es para... Como componer o qué sé yo... Sí. No sé... Por algo Ringo Starr compuso dos canciones en toda la historia de los Beatles ¿me entendés? Sí. Es algo ¿entendés? Es algo que se va dando, no sé... No, es que... Es bueno... Yo me acuerdo... No sé... La otra vez fui a ver a Paul McCartney. Y... Yo me acuerdo cuando compré McCartney 1. Y... Se nota que toca él todos los instrumentos ¿entendés? Porque hay cosas que suenan horribles. Y... Pero... Aún siendo McCartney. Aún siendo McCartney ¿entendés? Y hay cosas tremendas y... Bueno... Son los oficios ¿entendés? A mí me impresionaba mucho. Me quedó esa anécdota grabada... Que claro... Por algo Andrés pone la voz... Y... Y bueno... Yo hace 25 años voy a taller... Y bueno... Es lo que... Malo o bien es lo que se hace. Una cosa es que... Una cosa es que... No sé... Me animaría a escribir si me grabo un disco solista... Porque... Digamos... Las letras porque son todas paquitas... Pero... Yo creo que... No podría ser algo ¿entendés? Me parece que... Yo pienso en conjunto... ¿Me explico? Ojo... A mí me encanta también solear ¿eh? Y voy a sacar un disco... Y voy a sacarlo solo todo el disco... Pero yo sé que... Yo sé que la capacidad de expresión... O qué sé yo... La otra vez me pasó unos acordes... Me los pasa el Tano... Y yo los toco... Y... Pero... Estoy pensando... Bueno... Es que es así... O lo veo a Germán... Nuestro pianista... Que está tocando con Andrés ahora en Madrid... Tocar el piano... Yo no... Ya sé que por más que me pongas de acá... Al fin de mi día... No... Son los oficios... Es imposible... Si estamos todos juntos... Qué sé yo... Mi hermano Mariano cantando... O haciendo las voces... Bueno... Hay... Si estamos todos haciendo... Lo que sabemos hacer... Desde hace 20 años... Tenemos ventaja... Es así... Son las ventajas comparativas... Hablaste de años... Y tardaron 7 años... En hacer el primer disco... Si se vienen las cuentas... Si... Si... Todas las peripecias... Que fueron contando... Si... 7 siglos... Y el año que viene... Se cumplen 10 años... Del primer disco... Vamos a hacer algo... Entonces... Les quería preguntar... Qué planes tienen... Digamos... Polo sigue... Un caminito... Que le queda todavía... Si... Pero... Me imagino que arrancan con una... No... Ya estamos... Si... Si tendríamos que grabar... El siguiente... El quinto disco... Estamos hablando... Cosas de... No sé... Vamos a ver... Lo que hacemos al futuro... Si... Lo que está claro... Que sí... Sabemos que el año que viene... Se van a ser 10 años... Del primer disco... Si... Lo podríamos... No sé... Tocar... Pensamos hacer polo full... Entero... Antes del fin de año... Podríamos hacer algo parecido... Con el otro disco... Si... Creo que fue... Igual es el disco más tocado... ¿No? Porque creo que... Muchos temas metimos... Si... ¿Siguen tocando muchos temas... Del primer disco? Si... 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 ¿Se reversionan las canciones... O mantienen esa cosa clásica? No... Si... Por ahí... Reversionemos ahora... Para un disco en vivo... Estamos con un montón... Por suerte... Con un montón de proyectos... Pero si... La verdad que... Estaban bien las canciones... Me parece... Estaban bien... Estaban bien grabadas... Pero esa es la... Bueno... La posibilidad de tener un productorazo... Viste... Germán es un monstruo... Te digo la verdad... Que el próximo disco... Que lo vamos a hacer con él... Pero porque además nos pasa... Viste... Cuando vamos a ver productores... Y todo... Cuando hablás con él... Es una cuestión de comodidad... Nos sentimos muy cómodos... Hablando con él... Y nos pasó de ver... Otros productores... Que a la hora de hacer proyectos... Y cuando lo ven a él... Como dice... Ah no... Está bien... Está tranquilo... Estamos muy tranquilos... Es del barrio... Es amigo... Es un musicazo... Si... Si... Estamos bien... Que se yo... Como que somos muy monogámicos... En ese sentido... Vamos a ver que pasa... Pero si... Estamos con varios proyectos... A veces uno... Tenemos nuevas canciones... Estamos... Muy contentos... Con el nuevo material... Este... Esta es una banda... Que... No alardeo nada... Hay que frenarla... Porque estamos componiendo... Siempre... Y... Nos gusta mucho... Lo que tenemos... Es una banda... Que la tenés que frenar... Porque... Siempre estamos... No... No... Por suerte... La parte creativa... Es una banda... Nos tenemos que frenar... Y ahora estamos con... Con la grabación de un disco en vivo... Con... Con una cosa recopilatoria... Pero también tenemos claro... Lo de... Donde... Donde falta el aburo... Y... Por ejemplo... Nos pasa mucho tocando en vivo... De que... Un montón de gente... La mayoría de la gente conoce nuestras canciones... pero a veces le cuesta ir a leer, no hemos sido muy faranduleros y todo eso, y nos cuesta mucho ir a leer nuestras canciones, nuestras caras, el nombre de la banda, que además le buscamos un nombre difícil, entonces qué sé yo, para el tipo que está en el rock obviamente es pan comido, pero fuera del rock es raro todavía, ¿viste? Te pasa, te pasa, qué sé yo, nos pasa a muchísima gente que escucha pretensiones, de la mano al knockout, de autorretrato, de llueve, refugio, ni siquiera, en redondel. Ah, son ustedes. Me pasó con el dentista, parece una banda de cover. Me pasó con el dentista con el torno a la boca que estaba sonando un tema nuestro, no me acuerdo qué tema era, y el chabón lo cantaba y decía qué buen tema este, qué buen tema, yo le decía somos nosotros, casi le saca el torno por el cachete, ¿viste? ¿me entendés? Pero bueno, pasa eso, por ahí nos asociamos, por eso tal vez estábamos hablando de un proyecto de hacer un disco con invitados, creo que le va a venir bien a eso, con invitados. Sí, invitados pesados. Sí, y bueno, reversionar las canciones, hacerlo en vivo. Y canciones que se van a resignificar. Claro. Por supuesto. Algunas que ya fueron cortes y otras que no lo fueron y van, pum, despegan. ¿Qué te parece? Bueno, en eso estábamos y ese también es un proyecto lindo. Eso está bueno, hacer un quinto disco como un balance, digamos, de los otros cuatro, ¿no? Bueno, de hecho nos pasó con Pueblo Fantasma, que es la primera vez que abrimos el juego y fue algo muy lindo, vino a cantar Manuel Moretti. El día anterior la grabé yo, hice una versión, a mi modo de ver, la mejor del disco. Entonces digo, ¿para qué vamos a invitar a Moretti si ya estaba perfecto, viste? Pero ya habíamos quedado y era una engrasada de... Y vino Manuel y dijimos, bueno, que venga y metemos y después vemos. Y vino Moretti y quedé reducido a nada. Me dejó afuera un poco más para que me van a dejar. Era una versión maravillosa y bueno, entonces eso también es lindo, cuando vos ves el arte del colega y, no sé, nos estamos imaginando muchos invitados y bueno, realmente no te podés imaginar lo que puede llegar a pasar cuando muchas de esas canciones pasen por el laburo de amigos que además les gusta mucho lo que hacemos y a nosotros nos gusta mucho lo que hacen. Bueno, me dieron ganas de escuchar.